La noche me abre su manto, su manto de estrellas blancas Compadre voy a la sierra, llevando mi muerte nunca Es negro el viento y la tierra, negro el pan y negro el vino Si voy subiendo a la sierra, más negro se hará el camino Un corvo de acero blanca me cuelga al flan El rifle alerta, cansao al tranco Llevando penas y donde vaya con la cadena de este destino Sobre mi manco se irá el dolor Compadre la noche enreda Mi poncho negro en sus brechas Pero en todos los atajas Un rifle escondido acecha Al pueblo vaya de Albita Cuando aún no muera la sombra Y donde escuche que hay una mujer que a solas me nombra Le dice que no me busque, que se acostumbre Que ya no existo, que haya en la sierra Cuando en la noche de espalda en tierra Me acuerde de ella con toda el alma Con toda el alma la lloraré Y donde escuche que hay una mujer que a solas me nombra